Y comentando y haciendo un nuevo vídeo Pues hoy haremos el vídeo del Taifu Ya Bueno pues un juego que Me ha gustado bastante al miembro del grupo Que tenemos hecho La cuenta De Gamer Pensiones También conocido como Youtube Traffic Chulo 1 9 10 y la picarde ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues ya pasamos al bambú, el bosque de bambú. Vamos a ver caña a las serpientes. Las serpientes son... feas, porque son feas en el juego. ¿Quién ha podido crear eso? Porque con el tigre tan chulo que hace, y la serpiente tan fea que crean. Es que es la caña. No para tanto. Despierta. Toma el porculo. A ver, aquí es para que no me hagan daño la serpiente. Coja por donde coja. No me hacen daño. Ni nada. Un poder. Bueno, como estas son las personas que están durmiendo la serpiente y las despiertas. No puedo pillar por sorpresa. Nada. Aquí hay vida. Oh, de repente sí que se empieza. Un serpiente colorado. Un serpiente colorado. Un serpiente colorado. No puedes conmigo, eh. Un serpiente colorado, no, no. Un serpiente colorado. A ver, aquí abajo había cosas. Un serpiente colorado. O sea, un serpiente colorado. Un serpiente colorado. Mierda, me he quedado jugado Voy a ver el caño, que tarda Toma Tío, una amarilla tío, esta cuesta matarla Tío, 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 tío Toma El carajo No, viene por aquí Toma La deja a 10 ¿Otra? Esas son mazocas Me gusta que les peguen ¿Hay vida? Aquí hay dos Mierda Ya no se van a saber por dónde le vienen los golpes Mierda Mierda Tío, tío Mierda Mierda Tío, tampoco me cayó, tío Yo No me han quedado nada para caer Mierda No me han quedado nada para caer Mierda 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 No me han quedado nada para caer Mierda Aquí Esto aquí Vale, ya Hay que escuchar el sonido doble Uy Ahí lo lleva Ah, vale, vale Que aquí hay un poder Es verdad A ver, por aquí arriba Se podía coger A ver Una por aquí Sigo, ¿no? Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Ahí viene Ahora me viene Serpiente Tomate esto Me quito del medio Voy a quitar del medio Ahí Punto de control Me pasa a mí que quita el final ya Mira Y ya He hecho el nivel Dos completado Falta una No, ahora me vienen dos No, mira tú ¿Dónde vas? Bueno, pues esto es todo Aquí están las estadísticas De cómo en esta misión he quedado Y Que sepáis Que las consolas antiguas Muchas de ellas Tienen unos juegazos Que valen mucho De los que Están ahora Que a lo mejor No dan venta Y son mucho mejores De los que hay ahora Bueno, pues Después de decir esto Dale a like Suscribiros Y Como siempre Esperadnos hasta el siguiente vídeo De Gamer PS1 ¡Gracias! ¡Gracias!